Amigas y amigos, muy pero muy buen día, feliz año nuevo a todas, espero que se la hayan pasado súper, yo como les dije me desconecté tres días, me la pasé bien rico, come y come, parece que eso es lo único que hacemos en año nuevo, estar con la familia y comer y comer, pues mis amigas les platicamos, que ya ando de regreso aquí, hasta el lunes de rebajas me pasé, no vine a trabajar mis amigas, les dije que estaba medio enferma, que me sentía mal, que no podía venir a trabajar, tenía que tomarme un descanso antes de aventarme a trabajar mis amigas, los pedidos están llegando nuevamente, así que otra vez empezamos con esta locura a suplir pedidos, ok, vean, les quiero platicar que ayer que no vine a trabajar, de todas maneras me dijeron que se rebajó todo, o sea, toda la mercancía que ya estaba rebajada de ropa, la volvieron a rebajar, ok, como toda la tienda se tenía que rebajar la semana pasada, no alcanzamos a rebajarla mis amigas, así que vayan de todas maneras a sus tiendas y revisen, porque muchas de las veces como esta semana que no alcanzamos a rebajar, o la semana pasada que no alcanzamos a rebajar todo, volvemos a esta semana que ya terminamos las rebajas de esta semana, a trabajar en lo que nos quedó pendiente, así que vayan y revisen todas sus tiendas, ok, porque de que va a haber rebajas, va a haber rebajas, déjenos enseño ahorita la noquen las sábanas y hubo buenas rebajas a mitad de precio, así que vamos a mirar mercancía, todas las Calvins y lo que viene siendo Kate Spade, mire que rebajaron mucha Lacoste también, ok, aquí están estas King, que eran de 45 dólares, dólares amigas, de 45 dólares las tienes ya solamente a 22, ok, las tienen en esos dos colores, 22 también, y luego vean estas, dicen que son 100% algodón flano así que es como un algodón calientito, estas eran de 45, las tienen por 31 estas están muy bonitas pero no rebajaron, Lacoste en Queen de 28 a solamente 20, aquí tienen otras de Calvin en King, 45 las tienen por 22, igual esta Queen, que es de 20, la tienen por, o era de 40, y la tienen por solamente 20 dólares igual esta otra en grisecito, era de 40 y la tienen por 28 aquí tenemos estas otras que son de esta marca, Sweet Base O'Home eran de 25, las tienen por 17 solamente, vean, 20 dólares por otra Queen parece que aquí hay una Kate Spade no está rebajada, que raro, según yo habían rebajado todas las Kate Spade otra Calvin en 20 dólares 18 por esta esta va a ser Nautica en Queen de, era de 27 mis amigas, y la tienen por 19 otra en 20 dólares otra Nautica Queen en solamente 19 dólares era original de 27 aquí está una de las Kate Spade rebajadas, esta era de 40, la tienen por solamente 20, desde hojitas en tamaño Queen a ver, vamos a echarle el ojito para abajo, a ver si miramos más, aquí hay otra de 20 dólares también en tamaño Queen esta marca también, mire que rebajó era de 30, la tienen por 21 que vienen siendo, esta es la King Cal, ok, tamaño grande y mis amigas, quiero decirles que la mayoría son Calvin según yo habían rebajado más Kate Spade o será que ya se las llevaron algunas de las cortinas también estuvieron en rebajo más bien rebajaron vamos a ver si nos encontramos unas muy bonitas ok qué bonitas estas todas blancas son de precio original 20 dólares más bien no han rebajado estas aquí están estas otras con la misma muchacha bonita esta es de 14 dólares esta precio original de ella también era de 20 el color está bellísimo eran de 28 y las tienen por solamente 20 son 4 panels náuticas todas azul marino pero estas no rebajaron están en 18 dólares y son 2 panels aquí tienen otras esta viene en C era de 23 y la tienen por 16 pedredones también algunos mis amigas este es tamaño Queen lo tienen de 45 a solamente 22 dólares son 8 piezas va a ser un mega mega descuento eso está a buenísimo precio a ver si encontramos otro rebajado las almohadas mis amigas las almohadas también hubo una que otra que rebajó a muy buen precio pero saben que ya volaron volaron las almohadas mis amigas esta me encantó son de 30 dólares pero vean el tamaño de las almohadas se me hicieron bellísimas están como pesaditas muy esponjaditas muy bonitas aquí hay una en rebaja era de 11 dólares y la tienen por 7 nada más así a ver si encontramos otra hubo algunas mis amigas de 49 centavos pero les digo mientras uno anda trabajando no se le permite comprar vean creo que aquí las tienen las cambiaron nada más de lugar esta es de 49 centavos precio original de ella era de 13 dólares es así redondita nada más que eso si se le pega mucho la pelusa de este lado vean es lo único malo y tienen otra aquí igual por el mismo precio parecen como tambor no sé por qué se me figuré como un tambor o de esas cosas que se ponen las bailarinas para bailar están bonitas ¿no? si sabe uno que las va a poder cuidar y no andarlas llenando de pelaje pero es que aquí mis amigas están revueltas con todas las almohadas de otros colores así que por eso es que se ponen así me las llevaré para regalárselas a alguien de ustedes las podemos meter a fuerzas a la caja vamos a hacer algo como lo que de repente hago en los videos la primera que me mande un mensaje por whatsapp y me diga acerca de las almohadas se las lleva gratis ¿ok? me las voy a llevar yo sé que a alguna de ustedes les van a gustar se me hacen bonitas como para aquí vamos con lo de siempre una muchachita un cuarto de una muchachita yo todo se lo quiero dar a las muchachitas ok vamos a seguir mirando a ver vamos a las bolsas bueno antes de irnos a las bolsas otra sección que rebajó fueron las toallas las tienen mis amigas de 8 dólares a 5.50 son toallas completamente todas blancas hubo muchas así de mano que rebajaron de 4 dólares a 3 toallas faciales estas están a 1.49 original eran de 1.99 y tienen muchísimas como pueden ver paquetitos así también estas sonáuticas eran de 9 y las tienen por 6.50 todo esto va a volar mis amigas van a ver a 3.50 por estas precio original eran de 5 todas estas verdecitas también rebajaron son de esa marca y eran de 8 y las tienen por 5.50 las rojas creo porque ya pasó navidad están en rebaja son D.K.&Y eran de 8 dólares y las tienen por 5.50 tienen 1, 2, 3 de ellas y son tamaño regular ok mucha mucha toallita en el paquete este de amarillas están en 10 dólares estas eran de precio original 20 antes de ganar a la sección de bolsas también les quiero enseñar que están empezando a llegar otra vez las Lacoste aquí las tienen en anaranjado están en 11.99 y ustedes ya saben ok son de tamaño regular las tienen en rojo y en el fuchsia y estas también están recién sacaditas de la bodega nada más que no les veo el precio son de 8 dólares ok mis amigas así que ya saben si quieren encarguen amigas creo que no la vamos a hacer a las bolsas sigo llegando a lugares donde veo que tienen mercancía que sacaron el día de hoy como estas pijamitas de la marca Tommy Hilfiger ya con su chorecito vean los chorecitos tienen corazoncitos tienen su banderita ahí muy pero muy bonitos ya están trayendo lo del verano porque si todavía estamos que nos moremos de frío pero ya están trayendo lo de verano ellos estas son las únicas pijamitas que miren que me encantaron por fin la hicimos a las bolsas ya empezamos a mirar estas cosmetiqueras aquí esto es lo nuevecito que ha llegado aquí a la tienda ok de la marca náutica esta se desdobla así trae bastante espacio para todas sus cosas solamente 11 dólares estas son de parece que 5 piezas en 15 dólares la marca estudio NYC y luego tienen estas de 3 piezas en 11 dólares ok vean en bolsitas todavía están un poco vacíos bueno un poco no un mucho no hay casi bolsas pero bueno poco a poquito van llegando empezamos con esta hermosura vean el color 15 99 por ella es de las que se les pone el cinto por atrás que sirven dos funciones ya sea crossbody o una cangurería de la marca náutica a ver esta se me hizo bonita pero no sé creí que era kibli pero no lo es es multi sack de 20 dólares estas son las que les digo que me gustan porque tienen muchísimos compartimentos 1, 2, 3, 4 está bonita la vida roja de 15 dólares y siguen llegando muchísimas de estas de 17 dólares de la marca Ampuma esta es también parece que el otro ya se las enseñé son de 15 dólares pero están hermosas el color me fascina aquí tienen otra también igual pero de color diferente 16 dólares por esa que otra cosita no hemos mirado por aquí como ven no hay mucha mis orejas estas de la marca Tommy Hilfiger mochilitas se mira como que son como esponjaditas pero no lo son son como alonaditas de 30 o 37 mire si 37 dólares estas otras también mire que acabaron de sacar del cuarto trasero que son de 11 dólares esta tiene 3 cierres o 3 compartimentos aquí tienen esta otra en 11 dólares también pero esta es más como una carterita crossbody a ver la podemos abrir con una sola mano veamos oh no si tengo experiencia en esto espacio para las tarjetas y en el cierre pues me imagino que tienen más espacio mis amigas se las abrí para que puedan verla es solamente un cierre y dos compartimentos ahí bonita no aquí tienen estas otras en 10 dólares también esta de 15 dólares y estas me encantan vean tres compartimentos no son de marca reconocida mis amigas es marca de laxery bueno si es bastante reconocida 17 dólares por esta yo miro muchas señores que usan esa marca aquí creo que ya es todo 10 dólares por esta de la abejita y aquí tienen estas otras que son de 10 dólares mis amigas para irnos déjenles enseñar lo que llevo en el carrito ya me eché una mochilita que se me hizo muy bonita está sencillita pero bonita llevo unos zapatos para una clientecita que son así de 45 dólares son en 7 y medio de la marca Nike y para otra clientecita llevo estos que son todos negros de la marca Guess lo que nos gusta es que son todos negros no tienen nada de blanco en ellos mis amigas están hermosos ¿verdad? 30 dólares por ellos y llevo este TV Mount o sea para colgar la televisión de la pared para mi chiclecito tiene su televisión en el piso desde que la compramos porque no habían llegado estos y me gusta comprarlos aquí son de 28 dólares pero saben que es lo que me gusta que la televisión se mueve hacia arriba hacia abajo o hacia los lados eso era lo que andaba buscando súper baratos y con el descuento pues mejor a ver vamos a mover esto para acá llevo las dos almohaditas que ya saben espero y ya me habían mandado un mensajito desde hace rato y este set de toallas que yo sé que alguien lo va a querer de seguro porque son bastantes toallitas parece que son dos dos de mano dos de de las grandes y dos de faciales está bonito el color ¿verdad? y pues acá más zapatos mis amigas bueno aquí las dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme ya mañana les enseño más mercancía porque ya me tengo que ir ¿ok? que el eterno me las bendiga un abrazo y feliz año nuevo nuevamente a todas adiós miren mis amigas antes de irme ya estoy aquí en la línea esperando pero están empezando a llegar los sets de yes este trae dos aretitos claro ¿verdad? los dos aretes más tres cadenitas no sé si son tres cadenas separadas o será una cadena con tres ¿ok? esta es de 10 dólares también los aretitos las cadenitas el corazón muy hermoso y aquí tiene una que tiene un corazón rojo en el mismo tres muy bonitas life is a winding road